Acá hay muchas palabras que están ligadas al tema de lo que es tradicionalismo. Si vos me pedís una, sería churo. Churo, me encanta esa palabra porque es muy positiva. Y es muy usada, era muy usada, un poquito menos quizás ahora, pero sí. Era muy usada cuando era chica y me acuerdo de un programa de radio que decía churo, ¿no?